Somos Watches GMT y hoy os queremos enseñar este Rolex. Es el modelo Datejus en acero con esfera de color rosa y bisel de diamantes y con referencia 11-62-44. Es una referencia especial y es del año 2013. El reloj tiene un tamaño de 36 milímetros y es un reloj perfecto para mujer. Lo entregamos con caja, libritos, tarjeta de garantía y dos años de garantía. Trabajamos con envíos 24 horas a toda España y recordad que podéis ver todos nuestros relojes en watchesgmt.com y podéis seguir nuestras novedades en Instagram y Facebook.